El candidato de la Alianza Puebla Avanza, la presidencia municipal de Huejotzingo, Felipe Gorz Ortega, se reunió con habitantes de Santa María Nepopualco, donde se comprometió a mejorar la calidad en drenajes y pavimentación. Delia Reyes con la información. Con gran aceptación, el candidato de la Alianza Puebla Avanza por la Alcaldía de Huejotzingo, Felipe Gorz Ortega, acompañado de cientos de priistas, recorrieron las principales calles de la población de Santa María Nepopualco. El recorrido estuvo amenizado por la banda de música, fortalecida con porras, aplausos y gritos de apoyo al candidato del Partido Revolucionario Institucional, quien aseguró obtendrá el triunfo en la próxima contienda electoral. Diversas frases fueron entonadas con júbilo en apoyo a los que se han comprometido con su gente para seguir construyendo la ruta de la transformación, pues observaban en la marcha mujeres, niños, hombres de trabajo y jóvenes. En medio de un ambiente de triunfo y gritos de apoyo, se dejó en claro que el próximo 4 de julio la fuerza priista arrasará en las urnas electorales. La gente tiene una gran respuesta en este momento a esta marcha de unidad y sobre todo que los ciudadanos de Neopualco están comprometidos con la comunidad del partido y que este código lo van a demostrar junto con nosotros y las demás juntas auxiliares. Dado que también en esta junta auxiliar se presenta el fenómeno de la migración, como en otras juntas auxiliares, anunció que en la avenida Reforma 311 de la cabecera municipal, en próximos días se contará con la casa del migrante. Y que es un gran logro de mi persona, así como los compañeros de la planilla, porque vamos a atender a la gente, tanto los que están en Estados Unidos, paisanos, como los vecinos y amigos acá y familiares que estén acá viendo en Jotzingo, con los puntos auxiliares, que va a haber mucha atención hacia ellos, sobre todo un respaldo de nuestro gran amigo, que es alto comisionado de migrantes de Puebla, que está dispuesto a dar todo el apoyo y seguimiento cuando haya problemas. Finalmente el candidato recalcó que con el triunfo de la gente del pueblo, espera llegar a la presidencia municipal y apoyar las necesidades básicas de la gente. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.